Ahora tenemos invitados especiales y ustedes saben que siempre el señor Carlos Marino obviamente nos hace una visita, así de vez en cuando, para hablar del medio ambiente que es algo tan preocupante e importante. Bueno, primero muy buenos días y bueno, quiero que se presente aquí la señorita que nos diga cómo se llama y bueno, y es parte, ahora estás asistiendo a un taller, contanos de qué se trata. Bueno, yo soy Valentina Morales, empecé con el taller de medio ambiente en la capilla Itatí, todos los martes. Sí, de 10 y 30 a 11 y 30. Muy bien, bueno Carlos, contanos un poquito a ver de qué vamos a hablar hoy, cuál es el tema principal que vamos a abordar. Bueno, agradeciendo siempre el espacio y principalmente el plástico, por eso vamos a volver a insistir con el tema de la botella de amor. Bien. Porque es la donde podemos poner muchísimo plásticos, que bueno, las botellas las van a poder llevar a la capilla, después vamos más adelante, vamos a ver la invitación. Sí, ahí tenemos una imagen de lo que es la botella, ¿verdad? Claro, qué es lo que va adentro y qué es lo que no va. A ver, recordanos qué va dentro de la botella. Ahí está todo lo que sea plástico, ahí Valentina puede ir poniendo algunos en una botella que hemos traído. Muy bien, como representación. La botella tiene que estar limpia y los plásticos tienen que estar limpios. Muchas personas me dicen, ay, pero entonces tengo que gastar agua. Bueno, no es necesario porque con un trapito húmedo, por ejemplo, los separadores que usamos directamente los podemos limpiar. Y todo lo que sea más envoltorio de masita, eso, consacrar los restos que quedan es suficiente. Perfecto, ahí estamos viendo ahí una demostración en vivo de cómo es. Bueno, yo mientras les cuento que la placa que estábamos mirando recién, que tiene mucha información y por ahí la letra es muy pequeña y no se llega a leer, dice, ¿qué pongo en la botella? Plásticos de un solo uso, bolsas de compras y film, repuestos y envases de limpieza e higiene, shampoo detergente, suavizante, limpia piso, jabón líquido y polvo, esas son las botellas que puedo... Ahora lo tenemos que cortar, porque si no cuesta mucho ponerlo. Lo cortamos en tirita y lo ponemos adentro. O sea que pedacitos de otras botellas podría decir que son. ¿Cómo? O de shampoo, claro, de shampoo detergente. Viste que ahora viene todo repuesto. Claro, con repuesto. En esos plásticos duros. Sí, exactamente. Bueno, eso se puede poner todo acá cortándolo. Cortándolo. Y también paquetes y envoltorios de alimentos, café, azúcar, snack, condimentos, sachet de leche, separadores de tarta y empanadas. Panificadoras. Perfecto. De todo. Todo eso va adentro y empujando siempre con un palito. Bien. Para que entre lo más posible. Que entra muchísimo. Hay que decir eso. Al revés, por favor. Sí, sí. Bueno, estamos muy contentos con el taller. Se acercó varios jóvenes. Pero es para todas las personas. Perfecto. Sí, sí, sí. Sin límite de edad. Sin límite de edad. Y las botellas, ya te digo, las pueden llevar ahí a los martes y jueves. Sí. Está abierto la tapilla. Muy bien. Y la dejan ahí, que nosotros después estamos tratando de juntar una equa cantidad. Eso es importante aclararlo. ¿Por qué? Porque no existe un lugar todavía en nuestra ciudad donde uno pueda llevar este tipo de botellas. No es que haya un punto específico que se hace encargo, no sé, la dirección medioambiental, no sé si existe. Por eso, para este tipo de botellas y para cualquier tipo de asesoramiento, los martes estamos ahí. Bien. Y si no, bueno, combinamos un horario y podemos asesorar a la persona que sea. Tanto para separación de residuos, como para esto, como para el compo, para lo que sea necesario. Perfecto, perfecto. Súper dispuestos entonces a enseñarnos. Sí, tenemos que ayudar urgente al planeta, porque más de 13 millones de toneladas de plástico van al océano. Sí, es una locura. Es una locura. Para el 2050, si seguimos así, va a haber más plástico que peces. Sí, sí. No, y además también... En el mar, ¿no? En el océano. O también en los ríos. Sí, sí. No está ayudando no solamente esta situación de los plásticos y la cantidad de residuos que lamentablemente se están desechando en los mares, en los ríos, sino que además también el hecho de que tengamos esta condición climática, esta sequía y los grandes incendios, la verdad que la naturaleza está sufriendo horrores con esta situación y con lo que estamos haciendo nosotros también con el consumo de plástico. Desde la revolución industrial acá le hemos hecho muchas cosas del planeta y el planeta reacciona. Esperemos que esto pase, pero puede llegar a ser algo como que se va a seguir repitiendo cada vez con menos tiempo. O sea, antes pasaba cada 50 años, uno dice, la temperatura esta la tuvimos hace 100 años, pero la población hace 100 años era distinta en el mundo, ¿no? Y fíjate que se repitió lo de Europa. Europa fue muy intenso el calor y ahora el invierno es bastante intenso y va a pasar a lo mejor acá también con el invierno. Igual no veo un invierno ya. Lo veo que va a pasar un tiempito todavía. ¿Crees que todavía vamos a tener días de calor entonces? No sé si 40 grados de sensación térmica, pero alguien como yo que trabajó tantos años en una escuela, yo me acuerdo que en marzo y bastantes días de abril no hacía frío. Claro. Y esto ahora se ha acentuado un poco más. Un poco más, absolutamente. Contanos de esta invitación que tenías para hacernos. A ver, que tenemos también una imagen. Bueno, la invitación es para todas las personas que quieran hacer el taller. Bien, a ver, eso es importante. Taller Cuidado del Medio Ambiente Gratuito. Sí, sí, sí. Ah, me había olvidado. Sí, totalmente gratuito. Totalmente gratuito. Lo están realizando entonces en la capilla de Itatí, Marzano y Masa. Exacto. Sí, esa es la dirección. Los días martes de 10 y media a 11 y media de la mañana. Los temas principales son las botellas de amor, que es esta que estamos haciendo aquí, la separación de residuos, cuidado del agua, utilización de los puntos verdes y todos los temas que quieran, obviamente, saber, se pueden tratar allí. Sí, pueden traer el mate, sin límites de edad, obviamente, para poder aprender y tener algún tipo de conocimiento en este tema. Es muy importante, acá siempre nosotros, nuestro grupo, se está formando un lindo grupo, siempre va a incentivar el uso de los puntos verdes. Muy bien, eso es importante porque el uso de los puntos verdes ayuda muchísimo. Vidrio, lata y plástico. Perfecto, perfecto, perfecto. Por favor, usarlos, no, no, por ahí dice, me queda lejos, y bueno, mientras tanto usemos lo que tenemos. Exacto, exacto. Aunque parezca que no, es muy importante. Bueno, aquí la joven, yo estaba diciendo, la cantidad que puede hacer en un ratito y la importancia que tiene esto, y ahora tenemos un punto para llevarlo que también es importante. Quiero que me cuente ella un poquito qué te ha parecido hasta ahora el taller y qué aprendiste o por qué te interesaste siendo tan joven en esto del medio ambiente, ¿no? ¿Por qué te preocupa? Claro, a mí me invitó mi abuela a comenzar y fui, nunca había estado nada parecido a eso. Y me sorprendió un montón la cantidad que puede llegar a entrar acá adentro, porque estuvimos un ratito y metimos una bolsa súper grande acá adentro. Exactamente. Y fue sorprendente porque no creí que entraba todo eso y decíamos, no va a entrar eso. Y después entraba más y más. Sí, sí, sí. Eso es lo que después atrapa. Claro. Es decir, mirá cuánto menos plástico va a un relleno sanitario o a un basurado, ¿cierto? Exacto. Que después esto, si Dios quiere, va a poder ser una tabla, una silla. En un shopping importante de Buenos Aires que estuve ayer, cambiaron todo el mobiliario, como me había olvidado de contarte, con todo lo que sea mesa y silla, todo con plástico reciclado. Claro, es impresionante lo que se puede hacer. Claro, porque eso dura. Es, queda, aparte queda bellísimo. Y aparte que dura miles de años el plástico. Más de sinado. O sea que, claro, no tiene ningún tipo de, y no tiene mantenimiento, como la madera, por ahí que uno tiene que siempre estar manteniéndola. Exactamente. Es algo que no tiene mantenimiento. Bueno, la verdad es que es un trabajo impresionante. Están todos invitados, entonces, recuerden, los martes, ¿sí? Allí en la capilla de Itatí, de 10 y media a 11 y media, un taché completamente gratuito. Aprovechenlo, se aprende muchísimo. Y es interesante, no solamente por el medio ambiente, sino también para aprender, para tener en cuenta, para tener conciencia. Y además que va a aprender hasta hacer compost, que a los que nos gustan las plantas también nos viene muy bien. Exactamente. Así que, son lindos temas, y temas que uno tiene que aprender, saber, y bueno, que hay que hacer conciencia, hay que hacer conciencia sobre estos temas. Y un segundito, saliendo de este tema, el tema dengue, que es muy importante cuidarnos. Dos, tres cositas que es importante que sepa la gente. El mosquito que pica es urbano y doméstico. ¿Por qué? Porque es donde tiene a quién picar, que a nosotros. No sé, todos ellos necesitan la sangre para vivir. Porque a veces se fumiga en lugares muy lejos, y el mosquito que vino, y el que pica es la hembra. Entonces, ahora hay un trabajo de la Comisión Nacional Atómica en Ezeiza, a ver qué se puede hacer. Están haciendo una investigación con tratar de esterilizar a los mosquitos y sacarlo a que compitan con los otros. Entonces, muy importante, lavado de los floreros, que no haya agua estancada. Recién veníamos y vivimos un lugar donde había mucha agua estancada, porque es donde los huevos permanecen muchísimo tiempo. No se mueren nunca los huevos. Y el mosquito se va transportando cada vez más hacia el sur ahora. Entonces, es importante que no dejemos agua mucho tiempo sin cambiarla. Por ejemplo, para los animales, etc. Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, eso también hay que tenerlo muy en cuenta, porque es verdad que también hay una campaña con respecto a este tema. Claro. Así que es verdad que hay que estar atentos también. Y mucha gente que por ahí lo trae de países limítrofes, la enfermedad, ¿no es cierto? Porque no se transmite, o sea, no se transmite por persona, se transmite por mosquito. Claro. Salvo el zika, que el zika sí se puede transmitir también sexualmente. Y más o menos los síntomas son dolor de cabeza muy fuerte, de articulaciones, fiebre, bueno, distintos tipos de malestares, ¿no? Exacto. Sí, que también son cosas que hay que evitar. Así que bueno, es importante también eso. Exactamente. Bueno, señores, muchísimas gracias a ambos y los invitamos obviamente que vuelvan cuando quieran con estos temas que siempre son tan importantes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta cualquier momento.